Estamos en el mes de mamá y son muchas las opciones para poder darle el regalo perfecto en su día. Le mostramos un desfile con diferentes opciones que ya puede tomar en cuenta para esta fecha tan importante. Hablamos con varias mamás famosas y opinan acerca del desfile. La verdad que ya tienen mis ojos ahí captados las imágenes de algunas carteras y unos zapatos que me encantaría que me regalen para el Día de la Madre. Yo no me pongo ollas en los pies, yo no uso licuadoras de carteras, ya lo saben, a la mamá al momento de comprar un regalo, cómprenle algo de uso personal, no de uso familiar, porque es lo correcto, no hay que consentirla, hay que mimarla y hay que darle algo que ella realmente desee. Ha sido bellísimo el desfile y hemos visto carteras bellas, botas hermosas, vestidos bellos y las chicas que han desfilado divinas. Además, nos cuentan qué significa para ellas ser madres. Uy, ¿qué te puedo decir? No puedo expresarlo con palabras. No, realmente es una bendición de Dios. El ser madre es un privilegio, es el milagro de la vida. Para mí, mi labor fundamental es ser madre, antes que nada. Es la alegría inmensa y encontrarle un verdadero sentido a la vida. Es algo que no se puede medir con palabras, no hay precio para poder haber tenido la felicidad de tener un hijo. Esto va a ser, pero no hay precio para que nada. Esto va a ser, pero no hay precio para poder haber tenido la felicidad de tener un hijo. ¡Gracias por ver el video!